Como todos los años, tenemos la obligación de hacer la asamblea ordinaria, donde se lee el balance, la memoria y todo lo que se realizó en el año 2018. Es una fecha que no es habitual para nosotros, porque comúnmente las asambleas se tienen que hacer en el mes de marzo, abril, más tardar, pero bueno, personalidad jurídica está cambiando todo, el sistema, así que es todo vía digital, online, así que hemos tenido que capacitarnos en eso y eso ha hecho la demora de todas estas instituciones que tienen que debidamente hacer las asambleas, el atraso, por eso estamos en el mes de septiembre y la estamos haciendo recién ahora. Pero bueno, hemos culminado y ya tenemos acá el contador listo para leer toda la información y el balance. Esta asamblea general ordinaria con renovación de autoridades, ¿total o parcial? No, eso es algo que también vamos a cambiar más adelante porque el propio Consejo de Personalidad Jurídica nos pide que hagamos renovación de estatuto para que la lista sea completa. En este caso la hacemos la mitad, los suplentes, o sea, el vicepresidente, prosecretario, protesorero, dos vocales titulares y todos los vocales suplentes que se renuevan año a año. Así que bueno, estamos en esa tratativa también de renovar el estatuto para más adelante, el año que viene posiblemente. ¿A quiénes se ha convocado para participar de esta asamblea? Está convocado, salió en el boletín oficial, como debe ser, la convocatoria es abierta para todos, a toda la localidad, hay mucha publicidad en todos los medios y bueno, también está en todo el cuerpo activo, gente de la comisión, vecinos, familiares. Comúnmente la gente no participa de estas cosas, pero sí, uno sigue insistiendo porque la gente tiene que participar. Y son pasos legales y es parte de la democracia, ¿no? Tenemos que cumplir en esto y bueno, yo creo que para que les interese a la gente, esto es una institución pública y tiene que saber el público de qué se trata, cómo se está manejando la institución. Para eso son las asambleas. Y en esta renovación de estos cargos parciales que se va a realizar esta noche, ¿son la misma gente o hay gente nueva que se ha incorporado a la comisión? No, no tenemos, hay personas nuevas que se han incorporado, gracias a Dios, también es algo que venimos luchando porque también la gente quiere participar poco, pero yo soy de la idea de que los tenemos que renovar. Mi cargo, por ejemplo, termina el año que viene, ya con dos reelecciones y a mí me gustaría hacer un paso del costado. No irme de la institución, pero que sea otro el que maneje, porque es parte del estatuto y es parte de la democracia, así tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.